Junto a las nuestras, el sábado, ondeaba otra bandera, la de Finlandia, en señas de dos países que se dan la mano en Mijas. Para demostrar nuestra amistad con este pueblo, el alcalde Ángel Nozal recibió al cónsul finese en Málaga, que firmó en el libro de honor del ayuntamiento y le hizo entrega de estos regalos con carácter mijeño. Son muy orgullosos porque realmente los finlandeses tienen mucho agradecimiento al pueblo de Mijas porque se ven muy acogidos y porque en definitiva aquí viven muchos finlandeses, les gusta, vienen no solamente porque es un sitio con un tiempo estupendo, sino porque realmente aquí se encuentran muy bien, muy acogidos, donde se les deja trabajar y donde se les deja vivir. Este encuentro se produce con el objetivo de reforzar la integración entre los ciudadanos mijeños y los residentes finlandeses en nuestro municipio, donde hay cerca de 900 empadronados. Una comunidad que tiene una fuerte implantación también en Mijas, Fongirola también tiene muchos, pero en Mijas también, en la zona de Marina del Sol hay una colonia importante finlandesa y son gente que son muy asiduos a España. El Día de la Amistad con Finlandia continuó con el descubrimiento de una placa conmemorativa en el Mural de las Naciones, acto precedido por la lectura de un poema a cargo del reconocido poeta finés residente en la Costa del Sol, Erkive Psalainen, cuyos versos destacaron el carácter acogedor de Mijas. Durante toda la jornada, la Plaza Virgen de la Peña se convirtió en centro festivo y de tradiciones finlandesas compuestos donde se sirvieron productos típicos de la gastronomía nórdica. Y aquí tenemos a posiblemente unos mil finlandeses disfrutando de este día de amistad con el pueblo de Mijas. Como podéis ver, están casi todos los niños de 6 a 12 años del colegio finlandés y tenemos una buena exposición de gastronomía finlandesa con los mejorcitos de cada casa, desde el pastel de Karelia tan famoso hasta la típica sopa de salmón. También la oficina de turismo fue testigo de este día de la amistad con Finlandia, el cuarto de estas características que se celebra en Mijas tras los dedicados a Irlanda, Suecia y Alemania. Aquí se inauguraba una muestra pictórica de las artistas finlandesas Sini Kao Kaskron y Elena Kankvik, ambas residentes en Mijas. Gracias. 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 Gracias.